Música Hola amigos, como están? Les salve su amigo Máscara Sagrada Junior para invitarte a este 14 de abril en punto de las 5.45 de la tarde al gimnasio Alcón Galáctico donde estará Estrella 2000, un servidor Máscara Sagrada Junior enfrentándose a Dogman y a Zebra Junior No se te olvide, tu amigo Máscara Sagrada Junior, te invita ¡Ush!